¿Qué es el barrio de Berazategui? Para aprender nuestras danzas argentinas que tanto necesitamos, también hay que proponer en los colegios hacer estas danzas que son argentinas y queremos una Argentina mejor y nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena. Ojalá que le guste a la gente lo que hacemos. Estamos festejando el Día de la Patria. Tuvimos la grata presencia del doctor Mussi. Siempre nos acompaña en esta fiesta, así que muy contento por eso. Son momentos difíciles. Nosotros acá en Berazategui tenemos que tratar de estar unidos a nuestro intendente, a nuestros concejales, que son los que nos están dando una mano para poder llevar adelante todo lo que venimos haciendo en el centro. Así que tenemos que apoyarlos a ellos y estar ahí, presentes.